Se fueron, pero los recordamos. Gracias a Kenneth Lim y a Biaja Ramamurthy por ese conmovedor homenaje en video. Nos quedamos cortos al decir que este año fue... Locura. Esquiciado. Jason, las groserías. Es último día de clases, relájate. Histórico. Hace más de cinco años, la mitad de toda la vida del universo, incluyendo a nuestra escuela Midtown, fue borrada de la existencia. Pero luego, hace ocho meses, un grupo de valientes héroes nos trajeron de vuelta. Lo llamaron el blip. Todos los que nos blipeamos regresamos de la misma edad, pero nuestros compañeros que no se blipearon ahora son... Aquí en la semana hay dos postresitos. Yo no me voy a salir. No saben qué sé. Ya me quiero bajar. Ya me quiero bajar. ¿Estás bien? Ah. Uh, sí. Estoy bien. Aunque... No vuelvo, no vuelvo a hacer eso. No vuelvo a hacer eso en mi vida, ¿ok? Ok. No, creo que ya tengo que irme. Cuídate. Nos vemos. Noticias de última hora. Les tenemos revelaciones sobre el ataque de la semana pasada en Londres. Una fuente anónima reveló este video, que muestra a Quentin Beck, alias Misterio, momentos antes de morir. El video puede ser perturbador. Pude devolver al elemental a la ruptura dimensional, pero creo que no saldré vivo del puente. Spider-Man me atacó por alguna razón. Llenó un ejército de drones con tecnología de Stark. Y dice que solo él va a ser el nuevo Iron Man. Y nadie más. ¿Seguro que quieres comenzar el ataque de drones? Habrá bajas importantes. Hazlo. Ejecútalos todos. Este video fue dado a conocer esta mañana. Por el controvertido diario en línea, el clarín.net. Ya lo vieron, amigos. Pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue el responsable de la brutal muerte de Misterio. Un guerrero interdimensional que dio su vida protegiendo a nuestro planeta. Y quien sin duda va a pasar a la historia como el mejor superhéroe de todos los tiempos. Pero eso no es todo, amigos. Este es en notición de verdad. Prepárense, van a querer sentarse. Spider-Man es el verdadero hombre de Spider-Man. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. ¡Qué caz!